Mi está embarazada, mi chene mi mue Mentira dañame me no a pensar Pa mi tú me gané Pero sepame aquí mi noche volentar Mi body más gané Tati con El Costán a llegar sin alejos Me que viva con él Aguame que viva con él Mi team Balsali hay problemas El a mi de en cara pisar mi estimar mi peron mi boba y pavo Ma llega a gastar tu nele no son de mi loma uña nava Mi no en rabi sa mi errei bota vez esa calma ta vim pavo La calma ta vim pavo Mi no pon la gaba y mas Mi agua de en bocara sin pola y mas Sinti mi un extranjero de mi mezclas E coqui no posigui bokebopas, bokebopas Tanto sofrimento no me lagalas Tu recostan ta cambiando mi aca en lock Mi amor cuvete a tu na mi ta sigui bai Abo ti en dolor mi yo no se nego mai Ta lo cual comita sin ti Mi amor cuvete a ti nunca lo vini Ma ba esa kita nos finen Abo ma vida en lomba cos dificil No lie No la game asi bu dolo Mi no sa que mi ta sin ti Mi yo mi laga bu boso Mi te fa borili Lagami tratabu mio Bo love ta dimi Ponte a confiarmi a wo Undi je lobini Te retabu tiene habi Vivi live Vivi que el a mi no can fight E tatuado tiene mi mind Pensando ribe by sight Ela loq mi Agua de cosas daña Bopo trust me Ma cai Mi que bo lovin right now Ta bo so a ayudami e bao Ela donami su sauce Mi a caidin su trampa Playground Su trampa Playground No laga vai mas Mi agua cua de embokara Sin palai mas Sin ti mi ustrayero de mi mezcas E coqui no posigi boke bopas Boke bopas Tanto sufrimiento da mi laga las Pero el costan ta cambiando Mi a caidin loq El amor cuventa a tu Namita sigui bai Abotin dolor mio Nos dego mai Ta loco al comita sin ti El amor cuventa a ti nunca lo vindi Ma vai Esa quita nos fingen Agua ma vida en lo macos dificil No laga No laga me O No laga me Gracias.